Ok, ColdFistCover, estamos en una nueva serie de la temporada 2 de ColdFistWorld Bueno, no he subido muchos vídeos estos meses atrás porque no he podido, ¿vale? Pero he dejado algunos shorts que ya los habréis visto Y bueno, recuerde otra vez que esta es la segunda temporada de ColdFistWorld, ¿vale? Acabamos de aparecer aquí Y bueno, lo primero que vamos a hacer es talar un árbol, ¿vale? Muchas gracias por casi mil suscriptores Ya mismo los tenemos Y bueno, pues vamos a seguir talando Que es lo primero de todo Suscribíos y dadle like si no lo habéis hecho Y bueno, pues ya mismo se hace de noche Así que vamos a coger este árbol Para hacernos una casa Porque cuando se hace de noche van a atacarnos los monstruos O sea que Vale, vamos a hacer una mesa de crafteo Vale Perfecto Ya tenemos una mesa de crafteo Vamos a talar un poquito más Aquí tenemos una gallina Aquí otra Nos acabamos de encontrar cuatro gallinas Cuatro gallinas Vale Seguimos Ya cogemos lo que hay aquí y nos vamos Perfecto Perfecto Eso ya es lo último Vale Vamos a coger esto A dejar esto donde estaba Eh Bueno Por ahora voy a dejar que vengan las gallinas Y pronto tenemos que hacernos un huerto para comer pan Aquí tenemos calabazas Mira, allí hay abejas Hemos aparecido bastante bien Tenemos aquí muchas cosas Con esto hacemos un pastel de calabaza Y semillas No, me creía que era Bueno, vamos a abrir el libro Tarta de calabaza Ah, es que nos hace falta azúcar y huevo Pues Bueno, voy a hacer esto Perfecto Cuarenta y cuatro Vale Ya tenemos un stack Y cuatro bloques de madera Ya podemos hacernos una casa Eh Vamos a hacernos un palo Y bueno Pues Vamos a hacernos la casa Vamos a buscar Un sitio más o menos alto Para que podamos saber donde está Esto parece un desierto lleno de hierba Vale Aquí yo creo que ya viene bien Voy a hacer Voy a hacerla aquí Voy a hacerla aquí Quiero que sea una casa más o menos grande De un piso Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Eh, con nueve Bueno, con diez Vale, ya con diez tenemos Y luego se le pongo paredes ocho Con eso va bien Así que bueno Eh, voy a poner por aquí La casa Vale, voy a contar Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Vale, uno, dos más Perfecto Eh, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez Vale Eh, ya tenemos Casi todo Casi todas las paredes Luego pondré cristal Vale, también Vale Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez Vale, a ver ¿Dónde está el bloque cinco? Vale, este es el bloque cinco Aquí tenemos que dejar Una casa O sea, la puerta Vamos a poner la misma altura Altura Vale, así ya va bien Ya os iréis diciendo Cómo voy a decolar Esta parte Las esquinas Me refiero Vale, por ahora Me está quedando bien Perfecto Uh, se me acaba Bueno, al final No se ha hecho de noche Tan rápido Creo que las noches Durán siete minutos Y el día veintiuno En la vida real O sea que Vamos a tardar Un poco más Y quiero hacer una Como un tipo de huerto Y a la vez Una granja ¿Vale? Y también haré minas Vale, perfecto Ganamos este árbol Y listo Bien Perfecto Por ahora No voy a hacer Nada decorado La decoración Era que iba a poner Troncos de roble En las esquinas ¿Vale? Pero Mejor me lo gasto En madera de roble Para que Tenga más completa La casa Por ahora Y luego ya Si tengo tiempo La decoración Así que bueno Vamos A coger Tablones de roble Perfecto Y ponemos La mesa Crafteo También Vamos a ponerla Por aquí Más o menos Pero cristal Si Si había playa Entonces Voy a ver Si hay arena Tendrá que haber arena Tenemos aquí La playa al lado O sea que Si necesitamos regar El huerto Nos viene Perfecto Mira ahí hay Dos cerdos Ah no ¿Cuántos hay? Ah si dos cerdos Me creía que había más Vale ahí Perfecto Tenemos arena Ahora voy a coger La pala Una pala De piedra Y antes Un Un pico De madera Que es lo Principial Lo principal Perdón Así que Y aquí tenemos También Un caballo Vale Esto como lo puedo Esto voy a ponerlo así Porque si no Con cristal Queda muy feo Vale Y aquí Bueno aquí Si puedo poner Un cristal Va a ser una casa De cristales Vale un momento Perfecto Ya si que Estamos en el atardecer Así que Ya hay que tener Mucho cuidado Porque esto No se queda igual A ver Uno Dos Tres Cuatro Este sería Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Este es el Cinco No entiendo Por qué No se Bueno voy a hacer Dos puertas Para que no quede Para que no quede Muy mal Vale Perfecto Ahora si que Quedan Bastante bien Necesito Necesito una cama A ver Necesito una cama Urgentemente A ver No me sale Así Así No No me sale Pues bueno Que voy a hacer Ahora La puerta Aquí tenemos La puerta Tenemos tres puertas Voy a dejar Voy a dejarlo así Un aldeano zombie Habrá una aldea Por aquí cerca O se habrá venido Hasta aquí Vale Cuidado Tiene un sombrero De todo Y un esqueleto Vale vale Lo hemos matado Esqueleto Cuidado Esqueleto Corremos Corremos Tengo hambre Vale Nos alejamos Se ha quedado Mi casa Y encima Hay dos esqueletos Dos zombies Vale Y la araña O sea que Cuidado Que esta noche Va a ser un poco Mala Cojo semillas Uy Cuidado Bueno yo me voy A la playa Que necesito Arena urgentemente O sea Si arena Para hacer cristales Y luego necesitaré Carbón Carbón O sea que Bueno Cuidado con la araña Vale Perfecto Vale Perfecto Cuatro arañas Bastante poco Nos acabamos De encontrar Una aldea Vamos para allá Ahora No tenga que ir Nadando Y vaya más rápido Aquí tenemos Grava Vale Vamos a Robar un poquito Robamos Y luego Le cuidamos Ah Aquí hay una cama Bueno Vamos a dormir Vale Ya este día Nos llevamos la cama Para mi casa Vale Ya hemos robado Una cama Aquí hay otra También vamos a robarla Vamos a ver Que hay por aquí Antorcha Me viene bien Esto lo dejamos A ver que hay aquí Creo que no va a haber Nada Comida Vale Perfecto Vamos bastante bien Vale Por si acaso Nos llevamos el cofre Menos mal Que hemos encontrado Una aldea Y la primera noche Esto que es Un gato A ver si lo podemos Tocar Hola Se va corriendo Y tenemos Ahí aldeanos Y todo Un golem Esto nos va a proteger Bastante Pero bueno Voy a seguir Un poco Con el camino Bueno Primero Arena Nos va a servir Mucho La arena Para los cristales Y espero Que no nos flote Ningún creeper Como en la temporada 1 Vale Nos llevamos Esto por si Hacemos Una cama Azul y roja Vale Vale Bueno Vamos a Bueno Esto es mejor Con ti Vale A ver si Se me curan Todos los corazones Bueno Pues vamos A nuestra casa Ahora me voy a hacer Un pico de madera Vale Perfecto Vamos a poner La puerta Bien Vale Perfecto Abrimos Cerramos Por si Viene Algún Lado Vale Bien Vamos a Nuestro Mesa A nuestra Mesa De crafteo Bueno Vamos a hacer Un pico Perfecto Y vamos a hacernos Una mina Cerca de aquí Por aquí Yo creo que viene bien Y también Vamos a hacernos Un horno Vale Ya hemos encontrado Aquí piedra Ya tenemos La edad de piedra Vale Bien Cueva Carbón Perfecto Vamos Perfecto Ya tenemos Carbón En la segunda noche Ya En la segunda En el segundo día Ya tenemos Carbón Vamos a poner Una antorcha Que sea un poco Oscuro Perfecto Perfecto Vale Seguimos Una aldeana ¿Es eso? Creo que si Si es una aldeana Eso ya lo cogemos Más tarde Ahora lo que quiero Es salir de aquí Vale Perfecto Vamos a nuestra casa Y con el carbón Vamos a hacer Ventanas Vale El pico Madera Ya casi Que me da igual Porque puedo Hacer un pico De piedra Vale Horno Perfecto Ya tenemos Un horno Vamos a ponerlo Aquí al lado Ah Y la cama También Pero Voy a ver Si tengo Algún tinte Tinte naranja Bueno Cualquier tinte Con esto Creo que si se puede Tinte rojo Vale Si Vale Dos tintes rojos Vamos a hacer Amarillo también Perfecto Y un tinte azul Vale Vamos a hacernos Una pala Y bueno Pues vamos a Hacer La cama de tinte Un azul Y otra Roja A ver Madron no O es rosa Ah Bueno morada Bueno morada Estaría bien A ver Esto Vale Esto Cama roja Que es la más básica De todas Y cama Azul Que no es tan básica Bueno la más básica En verdad sería La cama blanca Vale Vale Y ya hemos Establecido Un punto De reaparición De reaparición Así que bueno Vamos a hacer Un poco De De cristal Dejadme en los comentarios Si os está gustando La temporada 2 De Calphys World Y si no habéis visto La temporada 1 Eh Miradla Que está muy chula Vale Ya tenemos Cristal Espérate Esto El cristal También se puede Tintar Ah bueno Es que hace falta 8 No me va a salir Bastante mal Tintarlo Vale O sea que Vamos a Hacer Cristales Normales Es muy importante Colocarlos bien Porque se rompe Y no lo puedo Coger Y no lo puedo Coger Vale Pues ya estamos Más seguros Se va a hacer De noche O sea que Voy a esperar A que se haga De día Ya se ha hecho De día Vale O sea que Vamos a ver Cuantos cristales Tenemos 3 Por ahora Vamos a Colocarlos Ya casi Que no veo Monstruos Porque duermo Vale Y vamos a Por más arena Con mi nueva Para de piedra Y el cofre Lo tenía Aquí también O sea que Vamos a poner En el cofre Algunas cosas Vale La comida La voy a dejar Por aquí Bueno Me voy a comer Una manzana Bueno No Voy a ahorrar Comida Los árboles Los vamos a poner Para después Dehar Los Dejamos Esto 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 También Y esto Vale Y vamonos Bueno La calabaza También la vamos A dejar El pico Este Lo voy a gastar Del todo El carbón Lo voy a dejar Aquí En el horno Y vale Pues vamos a Ya tenemos Una llama De estas De las aldeas Vamos a poner Los árboles Y bueno Pues vamos a A coger Un poco Más de arena Bueno Un poco Mucho más Vale Ya tenemos Un huevo Yo quiero hacer Una tarta De calabaja Por eso No he matado A las gallinas Vale Y bueno Nos haría falta Azúcar Que ahí Lo podemos Coger Vamos a Coger Un poco Vale A ver Donde se me ha Ido Bueno Da igual Aquí Está Vale Vamos a Picar Un poco No hace falta Ni moverme Me Porque me mueve La El agua De la playa Vale Perfecto El 37 De arena Vamos a Coger un poco Más Nadamos Un poquito Vale Con 49 Yo creo Ya tenemos Suficiente Bueno Bueno A este huevo Voy a ver si sale Una gallina Vale Creo que no va a salir Nada Oh Si ha salido Ha salido Un pollo Bueno Pues lo dejamos Ahí Y después Hacemos Un tipo De granja Y bueno Pues Esto lo podía Amarrar aquí Y quedármelo Para mi La llama Vale Perfecto Bueno Bueno De mientras A ver Que podemos Hacer Esto No me hace Falta Para nada Osea Que lo pongo Aquí Ah De mientras Ya se que hacer Voy a Coger Tierra Para Para Continuar El camino El camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!